Los invito al Tercer Congreso de los Empresarios Colombianos SEC y Asamblea de la ANDI. Es el evento que congrega empresarios, analistas, gobierno y medios de comunicación para revisar prospectivas, tendencias y propuestas en materia de desarrollo económico y social. Contaremos con un importante grupo de expertos nacionales e internacionales en política y economía. El Congreso tiene varias líneas temáticas, como la economía colombiana, la geopolítica y la economía internacional, la inteligencia artificial, la digitalización y la cuarta revolución industrial. El SEC también será el primer encuentro con el nuevo gobierno para intercambiar opiniones sobre las políticas y estrategias que se desarrollarán en los próximos años. Los esperamos.